Muchísimas gracias, querida Ale, igual por acompañarnos, Leslie, André, por haber venido hasta nuestra oficina, en este nuestro primer Tiny Desk por la Igualdad. Esperamos que este espacio de reflexión, no solo se quede aquí, sino llegue a más personas y podamos seguir reflexionando sobre este tema para lograr la igualdad y vivir en este 50 y 50 que mencionaba la Andrea. Sí, y creo que la igualdad es tarea de todos, porque no solo de las mujeres, sino también de los varones, y es la igualdad que queremos en una sociedad. Entonces, realmente invitar a todos a ser partícipes, de generar esta igualdad, independiente del género que tú tengas, pero creer en una sociedad donde tengamos voces, tanto hombres como mujeres, en el que podamos generar cambios para el futuro, es lindo, es lindo. Felicidades, felicidades a ustedes, porque son el futuro, son el cambio, y es la nueva Bolivia que queremos. Sobre todo el presente también. Sí, el presente, somos el presente del país también. Representar, ¿no? Para nosotros es un grato honor, representar a todas las mujeres y también representar a todas las niñas y adolescentes que nos brindan espacios. No solo digo en La Paz, en los nueve departamentos, que se levanten, que ellos participen de diferentes lugares, sus opiniones que den, y que no se rindan. Solo decirles eso a todas que me están viendo con más fuerza. Así es, muchísimas gracias por la invitación. También me siento muy feliz y orgullosa de mí misma también y de muchas mujeres que se han levantado y que ese día también sea algo simbólico en la cual podamos luchar, como dicen, por la igualdad de género. Y también ese día, tal vez, empoderarnos y hacer cambiar todo esto del machismo y el patriarcado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y por estar acompañándonos en todo el mes de octubre con todas las actividades tan emocionantes que tenemos planificadas. Gracias, Alejandra. Gracias, Fernanda. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. 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 Feliz día. Feliz día. No, 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 no. Chao.